Madre, me siento un niño Cada vez que te miro, la ternura en tus ojos Madre, te llevo dentro de mí Pues tu amor es tan grande, es infinito Y me llevan los recuerdos de mi infancia Y siempre estás tú Cuando tú me llevabas a la escuela de tu mano Y en las noches siempre me deseabas dulces sueños Madre, madre mía Madre, si alguna vez te entendía No pude perdonarme Este aquel día Madre, eres mi frágil canción Y tu risa una brisa Que me acaricia Y me llevan los recuerdos de mi infancia Y siempre estás tú Cuando tú me llevabas a la escuela de tu mano Y en las noches siempre me deseabas dulces sueños Madre, madre mía 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 CC por Antarctica Films Argentina